Saludos mi gente que tal Gracias por tu apoyo incondicional Este es tu gobierno El de tu amigo canal Así que un programa sumamente especial Hoy Estaremos con un talento maeño Un talento nuestro De Mao para el mundo Así es que no se lo puede perder Ya la gente de Santiago Rodríguez La gente de Monción está conectada Monción Y para la gente del mundo CanaldaHD.com CanaldaHD.com Así es que Tranquilito ahí en su casa, en su hogar Para usted disfrutar De un excelente ser humano Y excelente artista nuestro En vivo hoy En el gobierno Jesús María Para que usted conozca más De este super talento nuestro Escuche un poquito de eso Dedicado especialmente Para ti mamá Para ti Para ti Buenas noches hermano La verdad que me siento Perfectamente bien Para conversar un poquito contigo Aquí en el programa Una super estrella Músico Calificado entre los mejores De nuestro país Y es un orgullo nuestro ¿Cómo te está yendo Jesús? Amén, amén Amén Un honor todo para mí Me va muy bien Gracias a Dios Juventud todavía Todavía está disfrutando De las mieles de la juventud Sí, queda poco Pero ahí vamos Jesús María Y ya he conocido Parte de tu trayectoria Lo primero Que yo quiero que tú le digas A la juventud Dónde te formaste como músico Dónde te especializaste Y cómo ha sido este La trayectoria Tuya como Como guitarrista Que es lo que más te conozco Y no sé si toca Otro instrumento más Me gradué de piano En La Habana Pero Aquí en Maho En La Habana Ah, en La Habana Inmediatamente me gradué Lo dejé Porque era parte del pénsul Era una obligación hacerlo Pero Lo que me apasiona Es la guitarra En verdad Mis inicios Fueron aquí en Maho Totalmente Con Una Una escuelita muy pequeña Que tenía Ramírez El hermano de Tony Batista El mayor Él es el mayor Ahí duré un año Más o menos con él De ahí Me fui a Santiago Al ICA Instituto de Cultura y Arte Ya Estando en el ICA Al año Más o menos Ya empecé a concursar A nivel nacional En el Conservatorio Nacional de Música Concursos Nacionales de Guitarra Clásica Hecho por el maestro Rubén González De Cuba Que era mi profesor también Bueno Profesor de muchos en el país Todavía vive aquí Y ya de ahí Unos pocos años más tarde Cinco o seis años En el ICA Me fui a La Habana A terminar Ahí duré tres años en Cuba 2004 2008 Más o menos 2007 Y regresé acá Y de ahí para adelante Fue trabajo Ok Entonces El tiempo Jesús María Que tú duraste en Cuba ¿Qué tiempo? Dedicándoselo Específicamente a la guitarra No Tres años Tres años Casi tres años O sea ¿Qué tipo? O sea Ya se estudia música O tú eres licenciado en música Sí Licenciado en música Cuba tiene En arte general Una de las mejores escuelas De toda América Latina Arte general O sea Cuando ganó la revolución Fidel Castro En el 59 Unos años más tarde Decidió Remodelar Un ¿Cómo se dice? Un campo de golf Ahí vivían Tú sabes Las gentes más Poderosas de Cuba Un campo de golf Y en vez de Seguir como campo de golf Lo decidió convertir En una escuela de arte Totalmente Ya te puedes imaginar El tamaño Que tiene esa escuela de arte O sea Ahí hay circo Ahí hay música Ahí hay Todo tipo de artes Plásticas Existe de todo tipo O sea De arte Ahí dentro está también El ISA Que es el Instituto Superior De Arte de La Habana Ok Y yo estudié en la Escuela Nacional de Arte Entonces Tú llegas A República Dominicana Recién graduado De músico De allá De Cuba Tu primer paso aquí fue ¿Cuál? Bueno Tocaron en algunos bares Pero de ahí Me fui a Bávaro A un hotel A tocar como profesional Con la banda del hotel Libero Star Una cadena Ya tú sabes Internacional Eso En Bávaro Punta Cana Punta Cana Ok ¿Qué tiempo duraste ahí? Tres años también ¿Tres años? Sí En Bávaro Y se toca Buena música De todo O sea El músico Los músicos de ahí Son totalmente profesionales Tienen que llegar a tocar Todo lo que le pongan Bachata Merengue Pop Rock Música instrumental De todo Los shows Los shows Es lo más difícil Son siete Bueno Cuando yo entré Eran siete shows ¿Siete shows? Sí ¿En un día? No Se repartían entre Entre las semanas Ah ok Pero es muy delicado El tema Porque hay que ser muy preciso Hay que tocar muy A nivel Tú sabes Profesional Ok Ok Entonces Jesús María Después de ahí Creo que tu siguiente paso Fue el prodigio Sí Con el prodigio 2012 Entré con el prodigio 2012 Precisamente ¿Qué tiempo duraste Con el prodigio? Hace poco Salí Once años Y algo Once años Como se va el tiempo No me lo esperaba Durar tanto Pero Once años Sí Duraste con el prodigio ¿Tú crees Jesús María Que aquí en Mahó No se puede hacer Como una escuela De piano Y guitarra Sí Para que la juventud Tenga Porque aquí hay Muchos muchachos Que tienen talento Y no sé Cómo no se ha podido Aquí hacer Porque no sé No creo que eso sea Tan costoso No Eso sería Un milagro de Dios Eso sería Una proeza No sé Un Un plus Para el político En realidad Sería un plus Muy alto Que dieran ese paso De De así como el deporte Como se ha intentado A mi entender De incluir el deporte En la juventud En este país Porque todavía No es que está El deporte Tanto sabes Pero que se trate De hacer lo que se ha hecho Con el deporte Con el arte Sería un paso Bastante grande Porque hay muchos jóvenes Como tú dices Que si le interesa Cualquier cosa Cualquier instrumento Hasta bailar Que se yo Pintar Dibujar Lo que sea Que se ya Que se ya Que ya se haga A nivel formal ¿Tú entiendes? Y si se puede Por ejemplo La banda de música Aquí ha formado Músicos Increíbles Tú sabes Excelente Ahora ganaron El tercer lugar A nivel nacional A nivel nacional Imagínate Tú Que han ganado Primero y segundo También Ok La banda Sigue Después de Del problema Que ha tenido Char Ha seguido Más o menos Creo que sigue Igual Sigue igual O sea Tú no Tú no le das Seguimiento A la banda No porque Como es solo metal A eso voy Ese es el punto Que voy La banda No sé a través De qué institución Puede ser Si a través De la cultura O el ayuntamiento El ayuntamiento Yo creo que debería De tener Un pequeño local Allá en la banda Que sea para guitarra Y también para piano Sí Que se expanda Un poco más El background De instrumentos Y no No interfiere El sonido De los metales Con No porque Tú acabas de hablar De hacer un espacio Un espacio Y si no hay Y si no hay Otro lugar Puede ser Porque no tiene que ser Exactamente el mismo sitio Para la misma escuela Donde hay espacio Se hace Va Sí Yo creo Yo creo que Una de las cosas Que debería de tener Porque ya creo Que no No queda tiempo Pero el próximo alcalde El que venga De gestionar A ver Cómo se pone Una escuela De guitarra Aquí Porque la guitarra Bueno Dalí no mucho pedirle Porque ya hizo bastante Hice un local bellísimo Creo que le ha dado Bastante Según tengo entendido El mismo maestro Me ha dicho Que le ha dado Mucho apoyo A la música Y entonces Dejarle al que venga Sí Lo cuestión De expandirlo Expandir un poquito Lo que es guitarra Y piano Pero banda es banda Tú sabes Eso se entiende mucho Pero Como te digo No sé si a través de cultura Ya también A través del ayuntamiento Igual que cultura Y el ayuntamiento Aquí están Mezclados Sí Debe de pensarse En que No a todo el mundo Le gusta la flauta El saxofón La trompeta Comprende Exactamente Hay mucha gente Que yo conozco Que le gusta la guitarra El piano El violín Que se yo Más o menos Jesús María Para una persona Un ejemplo No importa la edad No ¿En qué tiempo ¿En qué tiempo tú crees Que podría ya Dar los primeros acordes Con una guitarra? Bueno Bueno Acordes sería Lo de menos Por lo menos O los tonos Aprender lo básico Lo básico De música E implementarlo Porque Por lo regular Se lleva a la par El instrumento Que es La La especialidad Del músico Un médico Es médico general Pero se gradúa De De una especialidad Así mismo es el músico Mi especialidad es la guitarra La especialidad De un violinista El violín Etcétera La gente no lo ve De ese punto de vista Pero es así Todos los instrumentos Tienen su complejidad Son muy complejos Si tú no le dedicas El tiempo Que requiere La gente cree Como te decía ahorita Fuera de cámara Que la música es un hobby Y que a veces Piensan que es para vago Pero hay que dedicarle Muchísimo tiempo Para tú poder aprenderlo Y hacerlo bien Y estudiarlo Si te vas a dedicar Claro a la música concreta A la música De concierto O O a tocar a otros niveles Tú entiendes Te digo yo duré Entre aquí Mao Santiago Ponle 7 8 años Y me fui a La Habana 3 años más Estamos hablando De casi 10 años De estudios Y Y bueno Me siento bastante bien No soy Michael Jackson De famoso De fama Pero yo logré Lo que yo quería Con mi instrumento Exactamente Jesús María Entonces tú Fácilmente Ya con Con la preparación Tuviste Pasaste Por un género Que le gusta mucho A la gente Por aquí Que es el género típico Si La música típica Le encanta A A los Maiños Y me gustaría Hablar un poquito De música típica Contigo Fabulosa La música típica Y más con el Prodijo Y más que duraste Para ti Un ejemplo Te voy a hacer Para Para que dé tiempo De que la gente Vea tu talento Un poquito Ahí Lo más corto Que se pueda La respuesta Para Para ver si hago Algo De lo que yo quiero saber Un ejemplo Para ti El mejor acordeonista Que tiene la música típica Tú como músico ¿Quién es? Esto va a sonar Tú sabes Yo duré 12 años Con el Prodijo Pero Definitivamente Es el Prodijo Porque él lo ha probado No lo voy a decir Porque estuve con él Tocando Hay muchísimos más Que son muy buenos Después del Prodijo ¿Quién va? Según tú Según los conocimientos De música Que tú tienes Sí, pero más o menos Más o menos No que vayas Sino que tengan calidad Que tengan calidad Como músico Como músico Como músico O como acordeonista No, como músico El Prodijo tiene No, pero el Prodijo es músico Sí, el Prodijo tiene Esa peculiaridad Que sí entiende muchísimo De música Ha estudiado música De hecho De los que Toca acordeón ¿Quiénes más son músicos? Bueno, yo Quizá otros lo son Pero quizá yo no tenga El conocimiento Ah, ok ¿Cuál tú le ves Después del Prodijo? Te digo No conozco La capacidad Conozco que el Prodijo Porque ya eso se ha Sí Se ha En las noticias Incluso ha salido muchísimo Que el Prodijo Se graduó en Berklin Por correspondencia Que igual Tiene el mismo La misma ¿Cómo te digo? El mismo plus Pero hay muchísimas Corleonistas buenísimos No quiero meterme en eso Sí, pero aunque sea Tu vientadoso No le pongas números Pero tú dices Fulano es bueno Y fulanito es bueno también Este muchacho De Urbanda Es buenísimo Es tremendo Corleonista Sí, el de Urbanda Mi amigo Ahora se me fue el nombre Julio 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 Swing Julio Swing Toca muchísimo Pero hay otros Nueva York también Que no tienen nada Que envidiarle Que son demasiado ¿Quién? ¿Quién? En Nueva York hay muchísimos Por ejemplo La música típica ya tú sabes Sí, está muy por encima La música típica se mudó para New York Sí, hay muchos jóvenes Que tocan un acordeón exquisito En Estados Unidos Ok Entonces Dentro de la música típica En el saxo Por ejemplo Como músico ¿Quién tú le ves De los saxofonistas El más sobresaliente? Como músico No como Como toca Porque ellos tocan de oído Algunos Y yo Yo quiero saber Como un conocedor de la música Que tú digas Ese tipo sabe de música Ese tipo está preparado Para tocar Saxofonista El Chama Sax Chama Sax Que lo menciono Porque todavía sigue Él no va a dejar La música típica Porque Él se dedicó a eso Ya Definitivamente Pero por ejemplo Irving Que estaba con El Prodigio Que duró conmigo también Irving Es tremendo también Es saxofonista Ya no está la música típica Se dedicó a la música Cristiana Frandy Sax Que pasó por música típica También Tú sabes Estuvo con El Prodigio también Hay muchos más Pero ahora se me van Y el de Mao Para el mundo Que está en Estados Unidos Ah pero Minimambo Minimambo Sí Minimambo Minimambo es duro Pero como ya está allá Tú sabes Por eso Y mira que hablo tanto Con Minimambo Sí Yo lo quiero muchísimo Ah ok No Minimambo Un excelente Tremendo músico Excelente ser humano Y excelente músico también Bueno entonces Jesús María Veo que Ahora Perdón Déjame hacer un aclarando De ese punto Para tú ser un excelente músico No necesariamente Tú tienes que irte A una gran escuela A estudiar O para tú tocar bien O cantar bien Tú no tienes que Que necesariamente Ir a graduarte Simplemente con la práctica Y el conocimiento adquirido De buenas fuentes Y la práctica seria Que tú tengas Claro Buscando Buena asesoría Buenos profesores Como tú Como Por llamarlo así Por la izquierda Que tú te dediques tú A ser empírico Hay muchísimos músicos Buenísimos Que no tuvieron que ir Por ejemplo Alejandro Sanz Por ponerte un punto Que yo sepa No fue a graduarse A una escuela Él cogió clases Sí con muy buenos maestros Por ejemplo Berklin le dio El doctorado ¿Cómo se dice Cuando te tocan Honor y causa No solamente Alejandro Sanz Igual a Michael Jackson Muchísima gente Que yo creo que No fueron a una universidad Así a graduarse De músico profesional Doctor licenciado en música Tú entiendes Si se puede Si se puede Tú Por lo menos en la música En arte plástica Un poco ya distinto Pero en la música Tú puedes alcanzar Un gran nivel Como músico Incluso hasta como compositor Sin tú tener que ir A una escuela Ok Jesús María Tú contestas Si tú quieres Dentro de los artistas De la música típica De los que cantan De los que cantan De los que están ya sonando Hay mucha gente desafinada De los que cantan Si tú supieras Tú te das cuenta Si tú supieras Que muy No Yo no De los famosos Que están ahora Yo no oigo a nadie desafinado Ah No De los que están No, no, no También Todos También Ah ok Famosos Tú sabes Sí Sé que hay un grupo Por ahí Que tal vez Te pegaba Yo no lo sepa Exacto Pero de lo que tú escuchas Sí De lo que yo De lo poco que escucho Está muy bien También También Sí Y bueno Yo veo Que te está inclinando Ahora Para las cuestiones De los Pianobar Ese tipo de eventos Y creo que sería Una buena opción Creo que Mao Y la provincia Valverde El Cibao Y el mundo Puede Vi que también Hiciste algo Con Beto Allá en Estados Unidos Bueno Un proyecto muy interesante Trae Beto Mordán Un muchacho Ya todo el mundo Conoce Un cantante De aquí De Mao Poca gente Sabe que es Compositor Escribe Sus propias Canciones Tuvimos la oportunidad De juntarnos Allá en Nueva York Grabamos Un par de cosas Y ya están Ahí en Youtube Él viene ahora A hacerlo formalmente Aquí a Mao En junio Dios mediante Y sí Me encanta El proyecto Yo soy También Realista Grabo Todas las guitarras Con el proyecto Junto con él O sea Trabajamos juntos Y esperamos que sí Que el proyecto Le gusta a la gente Y fluya Tú vas a estar ahí Creo ese día también Exacto Excelente Excelente No claro que sí Dentro de los Un ejemplo Si cualquier persona Quiere contratar A Jesús María Para una boda Para un cumpleaños Para cualquier tipo De actividad social ¿Qué tiene que hacer? Llamarme directamente Llamarte No tiene manager todavía No 809-931-1221 Anótale el teléfono De Jesús María Y Cris 809-931-931-1221 809 809 931 1221 809 931 1221 preferiblemente por Whatsapp 1221 por Whatsapp preferiblemente porque no lo tengo conectado el número así directo tengo otro exactamente 829 809 809 ahí está el teléfono para contacto con Jesús María 809 931 1221 excelente vamos a escuchar parte del repertorio de Jesús María cuando lo invitan cuando va a un piano bar creo que mañana tiene actividad mañana aquí en la bracita bar and grill eso es frente al parque centenario de Mao tremendo ambiente y nada a partir de las 7 de la noche ok mañana en la bracita estará Jesús María mañana mañana totalmente gratis en la bracita ahí un poquito más abajo de Uteza para que se ubiquen un poquito más más para allá de Canal de Decor Autos cerca del semáforo ahí está la bracita mañana Jesús María para que usted escuche hasta un popurrí ahí como de 4 o 5 minutos de temas que le gusten a la persona que está viendo al gobierno de su amigo Canal Haciendo Intentos porque tú me faltas quiero darle al alma el consuelo que le falta porque el pensamiento no le gana el tiempo y sentir lo que me mata y aunque estés adentro y este sentimiento se me antoja eterno esta leganía duele cada día porque no te tengo no tengo tu boca no tengo tus ganas y por más que intento ya no entiendo nada de esta leganía y aunque estés adentro y este sentimiento se me antoja eterno esta leganía duele cada día porque no te tengo no tengo tu boca no tengo tus ganas y por más que intento ya no entiendo nada de esta vida loca loca, loca con su loca realidad que se ha vuelto loca loca, loca por buscar otro lugar pero le provoca este sufrimiento y no me abandona porque a mí me toca esta vida loca y eterna soledad eterna soledad hasta que la gente busca tu consuelo pero hay que correr hay que correr el riesgo de levantarse de levantarse y seguir y seguir cayendo yo no sé que todo te dice para que todos están aquí yo sé la soledad te da un cierto confort no te deja mirar mi eterna soledad mi eterna soledad sé que la gente busca tu consejo hay que correr el riesgo de levantarse y seguir cayendo yo te llevo muy dentro de mí la locura que sufrí por ti aún se alberga en mi corazón te dejé partir no te pido perdón porque paso la vida pensando paso las noches soñando con tu amor hey yeah porque paso la vida pensando paso las noches soñando con tu amor con tu amor con tu amor ya lo ves que no hay dos sin tres que la vida va y viene que no se detiene que se yo pero míteme aunque sea dime que algo queda entre nosotros dos que en tu habitación nunca sale el sol no existe el tiempo ni el dolor llévame si quieres a perder a ningún destino sin ningún porqué ya lo sé que corazón que no ve es corazón que no siente corazón que te miente amor no lo sabes no lo sabes te lo digo yo después de la tormenta siempre llega la calma pero sé que después de ti después de ti no hay nada para que me curaste cuando estaba herido si hoy me dejas de nuevo el corazón partido y quien me va a entregar sus emociones quien me va a pedir que nunca la abandone quien me está para esta noche si hace frío quien me va a curar el corazón partido quien llenará de primaveras este enero y bajará la luna para que juguemos dime si tú te vas dime cariño mío quien me va a curar el corazón partido un poquito canala para una estrella nuestra tema para el mundo Jesús María el saludito especial para Chiqui Pasola Jesús María te han llamado para una serenata yo doy serenata desde que yo empecé a tocar guitarra ok ok entonces hay temas que tú lo haces en una serenata instrumental pudiera ser si me lo piden si te lo piden ok desde cuando tú estás en un evento el tema instrumental relacionado con el amor que más te piden cual ha sido yo creo que que yo pueda ser instrumental lindo 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 ábamán me lo pide yo me lo pide 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 pero una cosa delicada una cosa delicada yo estoy yo estoy como tratando de localizar un tema que yo escuché en las redes sociales, en guitarra oye, eso me erizó la piel ¿cuál será? un tema romántico bien conocido, pero la ejecución como rápida y como que la destreza del guitarista ¿cuál es que hay que tener más destreza para un guitarrista que tú encuentras de los temas que te piden? no, porque mayormente la música bohemia, acompañamiento y voz no hay mucha complejidad yo quiero un tema de esos que hay que el guitarrista tiene que tener destreza para tocar bueno, puede ser algo del repertorio clásico que yo tocaba cuando me dedicaba a la guitarra de concierto ok, ok, vamos a escuchar para que, atención a la gente por ejemplo atención ok sublo con todo dale con todo para allá atrás llega allá él llega allá él llega allá saludito para toda la gente que me está viendo en Facebook atención pueden pedir un tema que usted sabe Jesús María una billonera él lo canta todo así es que él lo canta todo lo intenta o lo intenta pero para que usted para que usted vea el talento que nosotros tenemos aquí en nuestro pueblo para que usted lo vea escuche esto instrumental de un maestro de la guitarra de Mao para el mundo Jesús María 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 Gracias por ver el video 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 Ángela Rodríguez Escucha este tema Ay, 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 este tema también Este tema también Sin separar nuestros labios Y repartir el camino Sin separar nuestros labios Volverás a amanecer Tú te enlazarán otros brazos Vivirás amaneceres Hallará luz en tu cuarto Arrumbarás mis recuerdos Como se arrumban los trastos Pero por más que lo intentes Ya no olvidarás tus labios Tus besos eternamente Ya serán besos usados Besos usados Besos usados Besos usados Maestro, 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 maestro Chiqui Pasola dice que por favor Por favor No le creas a Canala Que yo no soy una vellonera Sí, que pasó Él quiere lo de los héroes del silencio Ay, 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 ay Dios mío Oye eso, Chiqui Para que recorre tu infancia Ay, 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 ay Un vinito, un vinito, señores Por eso que yo estoy pidiendo Que se haga un viernes poema Va a ser fijo el viernes Tú sabes, tú sabes Antes de todo Si alguien me ve a Lucho Moya Yo quiero que tú Haga con Lucho Moya Un homenaje a José José Me encantaría ¿Verdad? Lucho es de los mejores cantantes En este país Pero él no lo sabe Él no lo sabe Ojalá Atención, atención Quiero contactarme con Lucho Moya Que vamos a montar un evento Las palabras fueron avispas Y las calles como dunas Cuando aún te espero llegar Oye, Chiqui En un atahú guardo tután Y una corona Y un reloj marañado Quiriendo encontrar un arco iris Infinito No sé distinguir Entre besos y raíces No sé distinguir Lo complicado De lo simple Y ahora estás en mi lista Te vuelves a olvidar Todo arde Si le aplicas La chispa adecuada Tú sabes que nosotros estamos en un pueblo En un pueblo que le gustan las ejecuciones Yo quiero que tú me busques una ejecución Una ejecución Que la gente diga No, ese tipo es un león Ese tipo es un come guitarra Tú sabes que a la gente le encanta eso No, pero él está muy famoso Yo creo que es lo único que yo me sé Aquí en Mao Aquí en Mao Tú sabes que El ayante Y el aguaje Eso vale mucho Bueno, ya conseguí el teléfono de Lucho Vamos ganando Vamos ganando Ahora Yo quiero que la gente sepa Que tenemos Un excelente ser humano Un excelente músico Y hay que apoyarlo Vamos a apoyarlo Miren el teléfono ahí Gracias Ven el teléfono ahí Para contrataciones Mírenlo ahí Excelente Usted pasa una noche maravillosa 809931 1221 Escuchen el talento Escuchen la destreza De uno que lo tiene todo para triunfar Talento de más nuestro Jesús María en vivo Tú tienes todas las cosas Que Dios hizo lindas En una mujer El cuello La boca Canta ganarla De pura Raquel Mira, para tocar eso Hay que tener un poco de destreza Porque si tú te fijas Eso hay que tener una técnica más o menos Tú sabes Ok, ok, ok Bueno, la gente La gente sigue gozando Sigo apostando A un viernes Bohemian en Mao Que todo no sea Sí, porque todo no puede ser música típica Tampoco No Todo no puede ser música típica Y entonces sí los otros Claro Hay que tener derecho a vivir Claro Así que mañana Mañana en la Brasil Escuchen No son tan inútiles Las noches que te di Te marchas Y que Yo no intento discutírtelo Lo sabes y lo sé Al menos quédate Solo esta noche Prometo no tocarte Estás segura Hay veces que me voy sintiendo solo Porque conozco esa sonrisa Tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo Me abrió tu paraíso Se dice que Con cada hombre Hay una como tú Pero mi sitio Luego Lo ocuparás con alguno Igual que yo Mejor lo dudo Porque esta vez Agachas la mirada Pregúntale canada Me pides que sigamos Siendo mi hijo Amigos para que Maldita sea No amigo lo perdono Pero a ti te amo Pueden parecer banales Mis instintos naturales Hay una cosa que Yo no te he dicho aún Que mis problemas Sabes que Se llaman tú Solo por eso Tú me ves Hacerme el duro Para sentirme Un poquito más seguro Y si no quieres Ni decir En qué he fallado Recuerda que también Ven a ti Te he perdonado Y en cambio tú Dices lo siento No te quiero Y te me vas Con esta historia Entre tus dedos Bueno Yo te voy a decir una cosa Jesús María Tú ha Tú ha buscado Gente aquí Que está diciendo Que te quiere A ti Y que aquí Los viernes románticos Vamos a ver Si buscamos Un patrocinador Un viernes romántico Aquí Porque de aquí Va a salir de todo De aquí va a salir de todo De este programa Va a salir de todo Un viernes romántico Un viernes con Lucho Moya ¿Quiénes cantan aquí Que cantan bonito? Desde los Main Muchísima gente Aquí hay muchos Muchos muchachos Sí, sí Tú tienes Un ejemplo Más de cinco personas Que se puedan invitar Para un viernes aquí Puede ser Un vino ahí Entre Esperanza Amado En la provincia Hay mucha gente que canta ¿Verdad? Sí Mientame Mientame un par de gente Que tú Te recuerde Bueno Lucho Lucho Ok Raymond Enrique ¿A dónde está Raymond? Ahí está ¿Raymond está aquí? Sí Oye Atención Raymond Raymond Los viernes Ya eso está así Jesús María Yo voy a hacer lo que Yo tengo que hacer Yo voy a hacer lo que hay que hacer Para que tú estés tocando la guitarra Aquí los viernes Y un invitado Yo no sé Y después Vamos a ver qué negocio Quiere que lo traslademos El show de aquí para allá ¿Verdad? Los viernes La bracita fijo ¿Va a ser fijo La bracita? Sí Ah pues yo voy a hablar con Alex Yo no lo voy a cobrar aquí Es que Se ha caído de pie Sí Así es que los viernes Los viernes Aquí Vamos a ver si hago las negociaciones Voy a hablar con Ángela Rodríguez también Apoya la juventud Y apoya el talento nuestro Para que se den Sí Porque yo creo que la gente necesita La gente está muy rápida Sí El mundo está rápido Un ambiente más para disfrutar Tranquilo entre amigos Sí, sí, no, no Y que ese tipo Una jeva que a usted le guste Que quiera pasarla bien Conocerla Un vinito Un par de canciones En vivo No es lo mismo No es lo mismo No es lo mismo No, no, no Y es igual Yo me imagino que un vinito aquí ahora Y un tema Las cosas pasan diferentes Sí Pasan diferentes Amo la costura de tu falda Amo la estructura de tu espalda Amo lo que ves y lo que tocas Amo lo que no es y lo provocas Amo tu frialdad ante la vida Amo tu verdad aunque es mentira Amo mucho más que tu belleza Te amo si te vas o si regresas Amo la cicatriz en tu rodilla Y ese lunar gris en tu barbilla Si no fuera porque estás metida dentro De un televisor de seis a siete Te diría lo que siento por dentro Cada vez que te ves a un mequetrefe Me enamoré de la diva de la tele Como este idiota el amor Y como duele Ayer te vi deprisa Y fue en vivo Y descubrí que tu sangre Será de archivo Me fui tras de ti para tocarte Lo que conseguí fue enfadarte Descubrí que era ficticio El lunar gris Mientras tumbabas la puerta en mi nariz Tendré que conformarme Tendré que conformarme De seis a siete Con soñar que soy yo ese Mequetrefe Yeah Me enamoré del papel de una novela Sé que tú no existes Si me doy Pena Aplausos Aplausos Día Cris Aplausos Eso es algo así Algo para los que les gusta el rock en español Puede ser también ¿Verdad? En vivo Jesús María Aquí Para el cáncer Refugiados Sobre el diván Aguitados Por nuestras formas Algo ocurrió Una extraña sensación Un presentimiento Tuve que dejar De hacer el amor En el momento Y ahí lo vi Un misil En mi placar Mi placar Un modelo para armar Pero nunca Para desarmar Uy, yeah Uy, yeah Un poquito de rock en español también Bueno, ya la gente La gente sabe Lo que va a pasar mañana Mañana, mañana Ahí En la bracita Cerquita, cerquita Del semáforo Ahí en la Frente al centenario Frente al parquecito Centenario Exactamente En el primer Miernes bohemio De aquí Palabracita Aquí de 730 830 Con Jesús María Y sus invitados Hay gente que hace Hay gente que le gusta Acaríciame un sueño El suave murmullo De tu suspirar Como ríe La vida Si tus ojos negros Me quieren mirar Y si es mío el amparo De tu risa alegre Que es como un cantar Ella alegra mi vida Como dice ganar Poco a poco Se olvida Oye que lindo El día que me quieras Desde el azul del cielo Las estrellas celosas Nos mirarán pasar Y un rayo misterioso Aranido en tu pelo Luciérnaga curiosa Que me das Y él es mí Consuelo 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 Y un rayo misterioso hará nido en tu pelo, luciérnaga curiosa que me das. Y eres mi consuelo. Sí, porque ahí la gente vio qué es lo que hay de este lado. Porque el ambiente bohemio es así. Va subiendo, va subiendo. Poco a poco, tú te vas a complementar con el público. La gente te pide una, no te la sabe, pero te pide otra, te la sabe. Le gustó al que pidió, que no tenía. Exactamente. Y el ambiente bohemio es así. Tú tienes dentro de tu repertorio algo de mujeres. Tú sabes que las mujeres están impactantes. Ana Gabriel, mujer. Oh, Ana Gabriel. Oh. Oye, escuchen. De Ana Gabriel. Sí, oye, Ana Gabriel está ahora en el talk, la número uno. Lo puede hacer todo en vivo. Jesús María, de Mau para el Mundo. Escucha eso. De mujeres, vamos a ver. Anoche estuve conversando con mi cigarrillo y estaba tan cansado. No me acuerdo de la letra de él. Que a veces hasta pienso que ni siquiera existo. Y a veces hasta pienso que ni siquiera existo. Lo encendí muy lentamente. De vino a fumar. La, 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 la. ¿Me la puedo aprender? Claro. La copa roja. Bueno, saludito especial para FF Soluciones Tecnológica. FF Soluciones Tecnológica. Ah, aturdido y abrumado por la duda de los celos. Se ve triste en la cantina a un bohemio ya sin fe. Con los nervios destrozados implorando sin remedio. Con un loco atormentado por la ingrata que se fue. Se ve siempre acompañado del mejor de los amigos. Le acompaña y le dice, ya está bueno de licor. Nada remedia con llanto, nada remedia con vino. Al contrario, la recuerda mucho más su corazón. Una noche como un loco mordió la copa de vino. Y se hizo un cortante filo que a su cuello destrozó. Y la sangre que brotaba confundióse con el vino. Y en la cantina este grito a todos estremeció. No te apures compañero, si me destrozo la boca. No te apures, que es que quiero con el filo de esta copa. Borrar la huella de un beso traicionero que me dio. Amo canala, hermoso. Sírveme la copa rota. Sírveme que me destroza esta fiebre de obsesión. Mozo. Sírveme la copa rota. Quiero sangrar gota a gota. Ja, 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 ja. y ya para el próximo viernes ya va a estar con contrato y todo para el próximo viernes si encontramos a Lucho Moya o si no en Esperanza hay un muchacho apellido Santiago si amigo mío él canta con con este muchacho que es de la dinastía acorionista típico el hermano con Rafaelito con el hermano el hermano con Raúl Romano no con el otro el hermano del más joven Nixon el cantante de Nixon ah el cantante de Nixon si muy bueno ya hay de Esperanza los viernes es difícil que esa gente tenga es difícil si si que están libres entonces vámonos con Lucho o el otro si como es Raymond Raymond hay varios hay varios Hendrick viene para Cali incomparable también desde Filadelfia ah ok y de las mujeres cuáles cantan aquí que son amigas tuyas aparecen Kendra esa gente a Kendra hay mucha gente ah pero mira Kendra saludito para Kendra donde quiera que esté Kendra si mi amiga Kendra bueno mañana atención mañana Jesús María en la bracita frente al parquecito centenario mañana para contrataciones de Jesús María 809 931 931 1221 1221 así es que para fiesta para cumpleaños para divorcio para boda también para lo que sea para si usted quiere se antojó de beberse un vino y con un par de cigarros ahí con amigos usted llama a Jesús María y él le toca su fiesta porque estamos para eso estamos puestos para esto puesto para lo de nosotros así es que ya lo saben ya lo saben te voy a poner a ti de manager no yo voy a ser manager tuyo si para que para que fluyan las cosas tú verás como no da tú no va a dar bata ya tú sabes así es que señores parte final porque ahora para el próximo viernes ya confirmado confirmado cueste lo que cueste un viernes poemio aquí en el gobierno con vino y todo y todo lo de la ley así es que ya lo saben para el viernes que viene no sé Jesús María en la guitarra sus sus canciones y un invitado cuál será no sé cuál será Jesús María lo busca y yo voy a tratar de seguir haciendo el esfuerzo así es que gracias a toda la gente que me está viendo por Facebook hay un compromiso con Jesús María todo el que esté viendo el video hay que apoyar lo nuestro dele a compartir este video se puede hacer viral y ya usted sabe así se ve la calidad que hay en nuestros artistas así que gracias Jesús María gracias a ti ganada por la gran invitación una sorpresa para mí fue esto fue cuando ayer fue hoy prácticamente hoy para allá hablamos un poquito y hoy fue que nos pusimos de acuerdo ya prácticamente a una hora del programa tremendo escenario todo bellísimo aquí en tu estudio Dios te lo dejé gozar y muchas bendiciones igual vamos a seguir trabajando que para eso fue que tratamos de hacer el trabajo para ver si proyectamos nuestros talentos porque ya tú sabes que por Facebook tú supiste amén amén pues Facebook se va lejos sí eso se va lejos así es que señores gracias recuerden ya institucionalizado con Dios delante Jesús María y sus invitados aquí y más luego en la bracita y todos los viernes mañana yo quiero un gran apoyo mañana yo quiero saber que eso te fula y cómo te fue el viernes pasado el primer viernes el primer viernes hoy mañana 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 sí ok no no mañana mándame el flyer para para nosotros trabajar esa parte misión cumplida por el día de hoy vamos a recibir esa llamadita ya la parte final ok misión cumplida por el día de hoy se va el gobierno de tu amigo Canalda Jesús María mañana viernes en la bracita frente al parquecito centenario rompe la monotonía mañana viernes en concierto romántico bohemio ay dime corazón cómo puedo salvarme si hay una soledad que quiere acorralarme es un dolor inmenso que quiere quedarse tan dentro de mi pecho y no puedo sacarte ay dime corazón quién puede rescatarme si la esperanza se hace irrecuperable te has convertido en Dios ya no puedo ignorarte y a nadie puedo hablar solo he de preguntarte ay dime corazón ay dime ay dime corazón solo un dolor inmenso muchas gracias Canalda hasta mañana bye chau 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 chau